Gracias por seguir con nosotros. Las multas que debiera cobrar la Superintendencia de Administración Tributaria por la Ley Nacional de Aduanas fueron por sexta vez exoneradas por el gobierno. ¿Cuánto han dejado de percibir y qué dicen los empresarios al respecto? Lo vemos en nuestro segmento económico. Las multas en aduanas desde mañana serán nuevamente exoneradas hasta el 15 de diciembre. El acuerdo del 16 de marzo ha sido prorrogado seis veces. La SAT ya había informado que por cada año dejan de percibir 190 millones de quetzales y se ha exonerado un año con nueve meses, entre 332.5 millones de quetzales. Pero si no era prorrogado, ¿cuál sería el impacto? Son todas las importaciones, principalmente las importaciones. Solo con Estados Unidos son más de 4 mil millones de dólares al año en importaciones. Esto evita una serie de problemas, por ejemplo, protestas y bloqueos y demás. Además del incremento en gastos y en costos para los importadores principalmente porque la ley de aduanas vigente establece una multa de 500 dólares. Qué pena, ¿verdad? Pero qué bueno que se dio esa prórroga y ojalá que en el corto plazo el Congreso se dé cuenta de que hay que hacerle las reformas que ya están propuestas y planteadas a esa ley porque lo que ha hecho es obstaculizar tremendamente los procesos aduanales. ¿Y qué pasa con la ley de aduanas? Así es. Estamos trabajando con el Congreso. En el Congreso se formó a lo interno una pequeña comisión para analizar esta iniciativa de ley. Nosotros quisiéramos solicitar ya formalmente que la ley de aduanas sea conocida antes de todas las demás. Esta ley no tiene oposición. El tipo de cambio es 7.94 el dólar y 10.56 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Monika Obando. Y en Quetzaltenango, autoridades ediles representantes de la belleza departamental y estudiantes realizaron un homenaje a los mártires de 1897, quienes buscaron conformar el sexto estado de los altos. Estos líderes se oponían a la dictadura del presidente Rafael Carrera. Padres, mi farmacia, saluda Quetzaltenango. Con la entonación del himno nacional de nuestro país, la melodía Luna Xelajú que identifica a los quetzaltecos y la colocación de arredos solares en la tumba de los mártires, se llevó a cabo el homenaje a víctimas del año 1897. Cuando ciudadanos quetzaltecos y dirigentes políticos se rebelaron en contra de la dictadura de José María Reina Barrios, que pretendía mantenerse en el poder en la modalidad de una dictadura. Según las crónicas históricas de los libros de actas de la municipalidad de Quetzaltenango, los cadáveres que se recogían se hacinaban en carretas, se sacaron a los presos de las cárceles y en esas mismas carretas fueron trasladados al cementerio y colocados en esta zanja. Una vez estuvo llena, se colocó cal y encima de esa cal agua para que hirvieran los cadáveres y no hubiera peligro de una contaminación. Este homenaje se realiza cada 13 de septiembre y ahí dan inicio a las diferentes actividades de celebración de otro aniversario de Independencia Patria. El siguiente muy trascendental es la juramentación a los jóvenes y ciudadanos que cumplen 18 años y que se les juramenta en la municipalidad el día de mañana, en la noche, y también el grito de la independencia que se da a las 12 de la noche del día 14. Para los próximos dos días se realizarán diferentes actividades culturales y cívicas y así conmemorar los 192 años de independencia de nuestro país. Por una Guatemala en paz, Oscar de León. Y ahora que se acerca el día de la independencia, es costumbre que grupos de familias, amigos y estudiantes se hagan un recorrido portando la antorcha que simboliza la justicia y la libertad en Guatemala. Nuestra compañera Silvia María Corzo se encuentra en uno de los puntos donde más personas se reúnen para realizar estos recorridos. Adelante. Buenas noches, nos encontramos en el obelisco, uno de los principales puntos de reunión y de inicio donde la gente inciende las llamas de las antorchas que recorrerán los distintos puntos del país. Veamos qué es lo que comentan algunos de los participantes. Para mí es un juego de la libertad. Qué bonita que todos deberían participar. ¿Por qué? Porque en Guatemala nos necesita la política, que le da mucho gusto en su corazón. Además, hemos visto personas que aprovechan la ocasión para vender cintas, banderas y sombreros en celebración a la independencia. Sí, vendo, como está viendo aquí, vendo banderitas, estoy vendiendo pitos y para pintar caritas, sí. ¿Cómo le venden? Pues acabo de empezar, no le podría decir que de maravilla, acabo de empezar ahorita. Fíjense que nosotros pues cada año venimos a vender aquí y uno siente gozoso pues por esa alegría del día de la patria, que nosotros venimos a vender las banderitas. A los presos estamos dando a 25 y de a 20 y a 5. Los recorridos de las antorchas continuarán mañana y culminarán el domingo. Por una Guatemala en paz, Diego Marcos y Silvia María Corzo. El programa educativo de la Federación Nacional de Gimnasia de Guatemala preparó un acto cívico con motivo de las fiestas patrias, donde participaron los 16 niños atletas vestidos de símbolos nacionales, entonación del himno nacional y centroamericano y una exposición fotográfica titulada El guatemalteco que llevo dentro. Enseguida, grandes disturbios en la emblemática Plaza del Zócalo de la capital mexicana. Además, y como cada viernes, las inolvidables, el segmento más esperado de la semana. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!